Quiero contarles que estamos muy contentos, pues Medellín acaba de ser reconocida con el Premio Nacional a la Alta Gerencia entre 500 y 1 iniciativas el Departamento Administrativo de la Función Pública. Organismo de nivel nacional hizo un reconocimiento en la categoría especial de la Administración Pública no se detiene ante la crisis, con la atención al hambre y el trabajo con los agricultores, con las ecohuertas y adicionalmente el trabajo con semillas nativas para precisamente resolver los problemas de hambre en la ciudad. En este caso particular, mientras estábamos en medio de la crisis, había todo un equipo trabajando para que los agricultores de nuestras veredas y de nuestros corregimientos pudieran llevar alimentos a muchos ciudadanos de Medellín, pero adicionalmente también con las ecohuertas y simiándole a la gente a cultivar en medio de la crisis. Con semillas nativas también potenciamos la agricultura de nuestros corregimientos y de esa forma entonces pudimos crear un ecosistema que sirvió mucho a los tiempos más retadores de la crisis. Esto es mucho lo que es Medellín, una ciudad que no se detiene. En medio de los retos, Medellín ha seguido creciendo en empleos, en ingresos, en capacidad de atención en el sistema de salud, pero no solo en los temas de enfrentar el virus que hemos tenido todos que enfrentar, sino también en innovación, en gestión y en algo que yo estoy convencido es más importante. Y es que en Medellín nos hemos unido, los que queremos de verdad a Medellín por encima de todos los intereses y con esas mayorías estamos construyendo futuro.